El ELN y la refundación de la patria. Habrá confiar en que los gremios económicos sigan con las pilas puestas en su función de vigilar la institucionalidad. Columna de opinión de María Isabel Rueda. Algunas voces se le han atravesado al ex canciller Álvaro Leiva, asegurando que la constituyente que plantea ayudarle a construir al presidente Petros no es posible, porque resulta constitucionalmente inviable. Si, precisamente, la propuesta radica es ahí, en saltarse las reglas del Estado de Derecho al Congreso, a la Corte Constitucional y una vez Petros haya ido a denunciar ante la ONU al Estado colombiano, del cual es su jefe, argumentando que entorpece la ejecución del Acuerdo de Paz de La Habana y de futuros Acuerdos de Paz, pretenderá haberse ganado con ello la indulgencia de varios países del mundo, para que ya no vean su constituyente como un zarpazo a la institucionalidad, sino como un requisito fundamental para la paz, inevitable e inaplazable. Pero esta semana, cerramos con otro motivo de preocupación relacionado con la tal constituyente. A la hora de escribir esta columna, no sabemos si al fin, hoy viernes, como era la idea, se firmó o se aplazó con miras a una nueva versión. El parapagoso borrador del comité de participación que se convertirá en el primer punto de la agenda de negociación. El proceso que ha querido poner en marcha el comité contó con la participación de 8.465 personas, representantes de 3.103 de tres organizaciones sociales y de los 30 sectores de la sociedad que conforman el comité en tres de cinco ciudades y municipios, tres ciudades de Europa y 19 cárceles del país. Se suponía, como confirmó el tiempo, que el comité estaría encargado de recomendar una metodología para el cómodo, pero nada sobre el qué. Sin embargo, sobrepasando sus facultades, originalmente concedidas desde el acuerdo de México entre el gobierno y el ELN, el comité ha llegado a este borrador que incorpora los ejes temáticos sobre los que giraría la negociación con el ELN. Con un agravante, o lo que se apruebe de este documento tendrá carácter vinculante, es decir, será obligatorio para las partes. Se transformará en políticas de estado, planes de desarrollo y algo muy chistoso por lo incomprensible, hasta en planes de vida, como vivir sabroso, por ejemplo. La denuncia sobre la extralimitación de funciones del comité vino de siete gremios económicos. Se quejan estos gremios no solo de que el comité de participación no recogió sus recomendaciones luego de un año de discusiones, que incluyó 77 encuentros en 25 municipios, sino que el borrador desconoce el principio de supremacía constitucional y anula el principio de separación de poderes. El contenido de este por ahora borrador es una nueva versión de lo que en épocas de la Reunión de Paz de Maguncia los senenos llamaban la Convención Nacional, solo que ahora se volvió más sofisticado. El nombre original se disuelve, pero en sus propósitos se vuelve más ambicioso, porque el comité de participación está generando una agenda de reformas estructurales con un clarísimo sesgo antisemita, con miras a un gran acuerdo nacional, para superar las causas históricas del conflicto armado. Hasta congresistas han compartido la preocupación. El representante Blanca David asegura que será una constituyente disfrazada de acto de paz. Desde ya entrarían a la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia, como el modelo democrático, de propiedad, de uso y tenencia de la tierra, que deberían discutirse en el Congreso y no a partir de procesos impulsados desde el Ejecutivo con un grupo guerrillero en franca de cadencia, y muy lejos de representar a 50 millones de colombianos. Esos ejes de transformación llamados el corazón del proceso incluyen, entre otros, el régimen político, el económico, la reforma de la fuerza pública, el diseño institucional, el debate de la propiedad, y algo también bastante incomprensible por su terminología, eliminar y transformar una de dos, sería lo lógico. Las economías ilegalizadas del narcotráfico. Esperamos que alguien nos explique el término. Por lo pronto, habrá que creerles a dos personas. Al comisionado de paz Oti Patiño, quien se ha comprometido a que el comité no admitirá ningún contenido que violice el marco constitucional. Hasta ha trascendido que en algunos aspectos comparte las inquietudes de los gremios y asegura que mientras el NN siga secuestrando, no se firmarán acuerdos que legitimen. Una representación que no cumpla con lo pactado. Y al senador y negociador Iván Tepea, quien a su vez se ha comprometido a que no se vulnerarán principios constitucionales. Además, habrá que confiar en que los gremios económicos sigan con las pilas puestas en su función de vigilar la institucionalidad, ya que ellos son miembros del Comité Nacional de Participación y nos pueden mantener al tanto de la verdad para que el NN no refunde la paz.